Hola, ¿cómo están? En este video les voy a demostrar cómo voy a terminar esta camisa. Me hace falta colocarle las tapitas, botones y hacer los ojales. Para eso voy a necesitar botones del mismo color. Un prensatelas como este, que es para hacer los ojales. Con este vamos a medir el tamaño del botón que vamos a colocar, hilo del mismo color y un descocedor. Para utilizar este prensatelas, la verdad es que es bien fácil. Únicamente vamos a necesitar nuestra máquina con la aguja centrada. Vamos a realizar unas puntadas de 5 a 6 puntadas con un zigzag del número 3 o 4, depende del ancho del botón. Y para continuar cosiendo hacia abajo, recuerden que es una especie de rectángulo. Yo voy a utilizar un zigzag entre el 1 y el 2 para que sea una puntada pequeña y el espacio entre puntada y puntada también va a ser entre el 1 y el 2 para que quede pegadita. Llegando al final, vuelvo a utilizar la puntada en el zigzag número 3 y recuerden que es un rectángulo, entonces tiene que subir porque ya hice un lado. Lo que voy a hacer es colocar la aguja hacia la izquierda, recuerden que estaba centrada y con la máquina en retroceso voy a ir subiendo para poder ir terminando el ojal. Y de esta manera nos quedaría, recuerden que ya solamente hace falta abrirlo con el descosedor y más o menos así nos quedaría, aquí ya le hice todos los ojales y les coloqué las tapitas a las bolsas, espero que el video les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!